Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la primera Dorito Cup, en este caso a las partidas resubidas del directo y os voy avisando de que esta vez lo he estado editando de la mejor forma posible, pero posteriormente yo creo que para futuros torneos que sabéis que se viene uno dentro de muy 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 poquito y que para más adelante tengo muchos más pensados para futuros torneos es bastante probable que suba los directos sin tal cual, sin edición ni sin absolutamente nada para que podáis ver tal cual todo el torneo, con sus problemas, con sus inconvenientes y con todo sí que es cierto que tendrá partes un poquito más aburridas, aunque bueno, siempre estamos charlando y demás y hablando de cositas con lo cual nunca nos quedamos callados, siempre hay algo de lo que hablar y yo creo que tampoco puede quedar excesivamente mal sí que es cierto que me ha costado bastante hacer esta edición, esta en particular, y ya os digo que me faltan las de cuartos y las de semifinal y final que los tendréis en vídeos por separado, por eso digo que para más adelante es bastante probable que lo tengáis todo en un único vídeo las tres partes o todo el torneo, aunque pueda durar bastante, pero bueno, veremos que se acaba haciendo sinceramente no lo tengo del todo claro que va a ocurrir, pero bueno, espero que apoyéis el vídeo, espero que apoyéis el contenido de nuevo, agradezco muchísimo el apoyo que tuvo esta primera Dorito Cup y espero que para futuras que sabéis que la semana que viene se viene otra a priori, a no ser que lo cancelemos por ciertas cosas que os tengo que comentar hoy en el directo, pues veremos que vamos haciendo así que nada, disfrutad de las partidas, disfrutad del vídeo, estos son los octavos de final de la Dorito Cup edición 1 y mañana posiblemente tengáis los cuartos y la final, así que nada más gente, disfrutad del vídeo pues si me hacéis el favor de mutearos durante la partida lo agradecería muchísimo así que ya os digo, mucha, mucha suerte, nos vemos después de la partidita, perfecto y vamos para allá, nos enfrentamos a la primera partida, Kimbran contra el equipo de Buff de Arturito vamos para allá, vamos a la pantallita del torneo y podéis empezar cuando queráis gente ¿Cómo lo ves, Cardi? ¿Cómo crees que se va a dar este...? ¿Qué equipo crees que tiene ventaja en este enfrentamiento? a ver, si te soy sincero, aquí el que tiene ventaja es el equipo que antes coja la ulti si en el caso de el Artur coge el de Buffo, Kimbran no puede hacer nada y en el caso de que Kim, bueno, en este caso que en el equipo de Kimbran el Helbram coja la ulti olvídate ya del equipo de Artur ¿Se podía poner comida? Sí, se podía poner comida, no sé si se la ha puesto pero Gabo Loco no se ha puesto comida Gabo Loco no se ha puesto comida Se puede poner comida Que no coger a lo mejor Obviamente ya os digo gente que este torneito, pues vamos a ver los equipos meta los equipos que normalmente se utilizan el de Buffar Arturo con Gouzer y meter el Buffo de 3 por norma general y el Kimbran, es lo que más vamos a ver por norma general para futuros torneos, ya os digo yo que tendréis cositas distintas pero bueno, primera partidita, ya podéis proceder vamos a darle caña vamos a ver que tal será vamos al lío entonces Carly dices que al fin y al cabo todo depende como siempre del RNG del maravilloso RNG Sí ¿Cómo nos gusta este maravilloso juego? de verdad, pero bueno si roba el Gouzer del equipo de Arthur, si roba el Gouzer 2 RNG el de Kimbran, poco puede hacer Sí, como empecé con Buffo a no ser que cargue en ese mismo turno la ulti de Helbran, lo tienes jodido por favor no me gusta de qué comida se ha echado así que Gery y Gabo Loco, porfa, please muteaos completamente porque es posible que hablemos de la mano de Gabo Loco y estaría en desventaja así que si os podéis mutear perfectamente corre y Gabo Loco también si podría mutearse, aunque Gabo Loco realmente da un poco igual porque las cartas de Gery no las vamos a ver así que pero podría escuchar las jugadas que nosotros pensamos que hagan ya porque sí, es muy complicado bueno, la verdad, vamos a ver si empieza la partida ya digo yo gente, paciencia vamos a ver si esto funciona correctamente de momento continuamos cargando ¿cómo mierda? lleva 146 en Undergear ni vea la verdad, no sé qué están haciendo pero vamos para allá solo vamos a poder ver una pantalla, claro, no puedo hacer más de momento la partida no empieza, gente, no os preocupéis que maravilloso empezamos bien, gente ¿dónde es la casa de apuestas? en... aquí vamos a partir de ahora lo hacemos a partir de ahora lo hacemos bueno, vamos a ver insisto, la mano de antes podría haber influido bastante pero vamos a ver que nos encontramos aquí es lo que hay, si no se ha podido jugar, no se ha podido jugar pero bueno, primera partidita ahora sí que sí, gente vamos para allá es la mano perfecta es la mano perfecta obviamente no estáis viendo hay que tener en cuenta que no estamos viendo la mano del King Brown quizás puede lanzar un... una ulti del Hellman en turno 2 también he de decir que tirar el bufo de 3 claro, es lo que dice Cardi tirar el bufo de 3 de Arturo en turno 1 es prácticamente perfecto es prácticamente perfecto pero una cosa no quita la otra contra un King Brown te renta tirar el bufo en turno 1 porque igual te renta más guardártelo a esperar la ultimate y luego poder tirártelo sí que es cierto que vas a tanquear muchísimo daño pero de ese modo puedes volver a tirar el bufo quizás lo mejor el mejor de los casos es obviamente el mejor de los casos es obviamente el mejor de los casos es obviamente esperar la suerte esperar tener la suerte de volver a robar otro bufo para que cuando te lo quite el Hellman poder quitártelo o en caso de que pueda hacerlo pues reventar al Hellman lo antes posible o reventar al King que es obviamente uno de los focus más susceptibles no, sí, a ver lo que está claro es que contra un equipo de King Brown necesitas llevar la comida de orbe y tener... ¡Uff! ya no tiene bufo frutti pero escúchame ¿cómo va de skins este hombre? no, pero tengo que ha metido 10 bufos tiene bufos de oro sí, pero uff es un ban ¡Uff! acojonante el daño de ese ban increíble el daño de ese ban tiene equipo no tiene equipo ninguno gente no, no, no son equipos cuando los 146k salen pero cuando entras a la pelea se desactiven cuando damos cuando damos enfrentamiento amistoso tienes que decir si es con equipo o sin equipo o sea que ya hay partidos de ahí no tiene nada que ver pero bueno tenemos ahí la ulti en Hellbram que no hace mucho daño la verdad hemos tanqueado bastante bien vemos que es un Hellbram sin skins a priori es posible que las tenga escondidas pero es un Hellbram sin skins con lo cual también influye no somos no es como Carrie como yo que fuimos tan enfermos de meterle al Hellbram de open las 90 gemas para comprarle todas las skins del juego y lo resulón que está la verdad que está muy bueno y la verdad es que tiene tiene bastante buena pinta para Gary esta partida me da a mi que agarro loco tiene una subida no, pero ahora pierde las ultis bueno si, Gopher va a perder la ulti puede meter un snatch y un no puede meter doble oro de Bam no, pero puede meter por ejemplo con la ulti y ahora las Petri les afecta si tiene una Petri aunque sea de de Hellbram puede mantenerlo a raya digo yo sube a Hellbram y Petri van vale vale vamos a ver con lo que nos encontramos ahora tenemos aún así un muy buen turno muy 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 buen turno tarjeteamos a ese Hellbram y dos cartas eso debería ser suficiente para acabar con él también te digo que si no acaba con él puede darse la vuelta a la partida y no tiene pinta si no, otro crítico aguanta que pena aguanta, aguanta aguanta cuidado con esto si tiene una Merlin equipada la verdad es que la probabilidad de crítico del Artur se comete en bastante monstruo para lo que es el PvP normal vamos a ver 20% se tiene que volver a petrificar al Bam porque si no que claro tampoco estamos viendo la mano de Gabo Loco igual yo creo que con los dos de Gauze es que la mano que tiene es muy buena vale decide petrificar a Arturo no se intenta otra Petri no tiene otra Petri y nos vamos a encontrar con el Snatch y la carta de nivel 3 de Van y esto es más que suficiente para acabar con este hombre con daño vamos a ver cuánto es capaz de hacer daño locura locura amazing amazing no digas las cartas realmente que vosotros lo digáis lo sepáis es lo de menos gente pensad que en el streaming hay delay claro en el streaming hay algo de delay no hay mucho pero hay algo de delay con lo cual no da tiempo a ver la jugada y actuar en consecuencia o sea que no os preocupéis y que si van a ser tan ratas de hacer eso pues ya lo que es pero bueno victoria para Gary enhorabuena si le podéis quitar el ensordecer vale se lo he quitado al mismo tiempo que os lo habéis puesto y bien jugado bien jugado Gary bien jugado Gabo Loco la verdad es que ya os digo esa mano inicial claro vamos a dejar que hablen los analistas vamos allá a ver que dice siempre te recordaremos a ver yo si dice porque ha perdido Gabo Loco pero feliz porque ha perdido un Kimber cosa que me gusta a ver bueno no ha estado nada mal la partida suerte gente mucha mucha muchísima suerte y nos vemos cuando termine la partidita vamos para allá aquí tenemos el típico equipo el equipo de bufeo a Arturo y el equipo con bufa Arturo también llevaba Arturo pero creo que no lleva a goce vale metemos correcto mecanica escanor sale parte toda con ahorita fin de la partida bueno vamos para allá vamos a ver si ahora la partida no da errores de internet y cosas por el estilo pero bueno sobre todo darnos cuenta del equipo que estaba llevando al final que pasa que creo que si que llevaba esa esa combinación de mejorar cartas para bufar a Arturo ahí lo vemos mejorar cartas para bufar a Arturo y a Jericho que es lo raro es por norma general lo raro esas skins de pago de Arturo o Harry eh si skins de pago pues bueno nuestro amigo que pasa va un poco más mamado en cuanto a términos de stats porque va con skins y es un spawn no exageradamente malo porque no es exageradamente malo pero no es el mejor ya sabemos que en este tipo de combinaciones lo que más te interesa es robar o bufo de Arturo o otra mejora de cartas de Gouzer para meterte el bufo en turno 1 que es por norma general lo que más te interesa y decide focusear a BAN ¿tú qué crees? ¿que esto está bien o que está o que podría ser un mejor focus o otro? ostras ten en cuenta que seguramente lleva a Merlin de Link el BAN está al 70 ha preferido priorizarlo porque eso esa diferencia de 5 niveles que sí que es cierto que no puede parecer visualmente muy alta en lo que es relacionado con las estadísticas es bastante también seguramente haya querido focusear al BAN para ahorrarse eso ya que no tiene ningún método de dispel no tiene a un king también te digo que esto pinta bastante mal esto pinta bastante mal para nuestro amigo Brian y es que ha salido ese bufo de 2 sin necesidad de juntarlo con lo cual mejoramos las cartas bufo de 3 y carta de 3 de Arturo que se va a ir para ese BAN que sí tiene ulti pero me da a mí que no va a poder llegar a utilizarla porque se se come esos 33k de damaje F en el chat y es cierto lo que decía Carrie que parece que no pero esa diferencia de 5 niveles puede ser muy determinante yo siempre recomendé en su momento priorizar subir a 75 las cartas que lleváis en vuestro equipo main así que es cierto que bueno llevamos a esa Merlin de fondo que todos sabemos que vamos a utilizar esa Merlin de fondo prácticamente seguro es una carta demasiado OP por su pasiva pero antes quizá de priorizar subir el nivel de esa Merlin es quizá más interesante subir el nivel de los que van a estar en primera fila porque al fin y al cabo son los que se van a enfrentar al principio a tus a tus parece que se ha querido asegurar por lo menos tener un poco más de defensa en vez de buscar el level 3 de Arturo ha preferido bustearse un poco la defensa sí que es cierto que no es no buscando ese 30% sino buscando un un 20% pero bueno viene una ulti de Arthur que si salta crítico por esa percoración se llama o cutting no sé cómo se llama ahora en castellano de hecho ha saltado el crítico y no ha llegado a matar a Gouzer no pero ahora se vienen un par de cartas de esto recordamos que no tiene el dispel como antes lo estábamos mencionando con lo cual se le puede meter la morragia y vemos el daño de Jericho que ha aumentado por la morragia es suficiente para acabar con Gouzer y esto pinta muy pero que muy pero que muy mal para nuestro amigo Brian y es que se planta con dos personajes contra cuatro no ha sido capaz de eliminar a ninguno sí que es cierto que esto podría ser suficiente para acabar con Jericho un crítico no es suficiente para acabar con una Jericho full vida sí que es posible que esto sí que sea suficiente para acabar con ella no vamos a ver la ulti de Jericho desgracia porque la verdad me encanta la animación de la ulti de Jericho pero uff por lo menos vemos que no es capaz de hacerle el 4-0 por así decir Brian rasca la kill del honor pero esto yo creo que está más que sentenciado muy 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 sentenciado sí porque recordemos que el equipo bueno donde está ahora mismo la Merlin no tiene dibujo entonces esto ahora mismo acaba de fastidiar a la Merlin de una forma no va a poder evitar todo el daño de la Merlin porque sus cartas no son de dibujo son de ataque en cualquier nivel entonces Merlin no puede quitar ultimates puede estar recargando lo que le dé la gana aquí quizás sería interesante el hecho de de haber movido alguna carta de Merlin para intentar forzar su ultimate en lugar de utilizar dos cartas de Arthur que sí a priori pues pueden ser interesantes porque pues intenta recuperar un poco el tempo de la partida pero yo creo que la única forma de sobrevivir o intentar y le sale el buffo de 3 otro buffo de 3 que nos encontramos en esta partida la verdad es que bueno contra la NRG no se puede hacer absolutamente nada nuestro amigo que pasa ha tenido la suerte de la vida y sin más otro buffo de 3 y nos plantamos contra para ya suelta el emote de la desesperación ese king enfadado con la almohada ahí vemos la ojo stickers de king de pago de pago de pago de pago pero bueno ahí vemos el perfect cube no vamos a ver tampoco mucho más realmente yo creo que el siguiente turno debería ser determinante tenemos ese Arturo con buffo de 3 que muy posiblemente tarjetease a Merlin para quitarse esa ulti de encima y evitar más problemas en el futuro y ya quedarse contra contra un enemigo es más que suficiente como para de hecho quedarse contra 2 siendo tu 3 yo creo que ya es determinante una vez tú tienes 3 contra 2 por norma general a no ser que tengas una ulti en área y seas capaz de quitarte a uno encima rápido y quitarle un poco de vida a los demás yo creo que ya es muy 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 demasiado difícil recuperar la partida pero bueno no sé es lo que tiene tener el rng de las cartas de conseguir el buffo lo antes posible que no lo ha tenido en turno 1 si no recuerdo mal no carri no ha tenido el buffo en turno 1 ha empezado con cartas de Jericho pero aún así no ha empezado con cartas de Van con cartas de Van o de Jericho creo que ha sido Jericho no 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 porque ahí estaba Jericho si si ha empezado con cartas de Jericho ha empezado con cartas de Jericho no ha sido ha ido focus al Van al Van recuerda ese ese crítico del Arthur y la verdad es que gente ya sabéis que no soy muy buen jugador de PvP no estoy en una liga mala pero si que es cierto que tomo muy malas decisiones y la verdad es que este torneito me va a servir para aprender para ver cositas que se pueden hacer decisiones que yo quizá tomaría distintas pensar que pueden ser bastante más óptimas etcétera yo por ejemplo no habría focuseado a ese Van muy posiblemente no habría focuseado a ese Van y es que tengo el miedo no sé si te pasa a ti de intentar quitarme a Arturo lo antes posible me da mucho miedo yo quiero que Arturo no esté mientras que que pasa lo que ha hecho ha sido ignorarlo totalmente ni le ha tocado ni le ha tocado no sé te digo que no existe el miedo cuando juegas King Bram vale pero bueno lo entiendo sí sobre todo antes de que naciese King Bram esos enfrentamientos que eran el mismo equipo era Arthur Gouzer Van contra otro otro Mirror el hecho de tú tener menos CC y que el rival ya lanzase el Tier 3 al fin y al cabo al principio del turno si te tiran el Tier 3 sin hacerte daño pues mira estás en igualdad de condiciones e incluso tú mejor porque él va a perder el buffo antes que tú si obviamente empezamos de la misma forma los dos con buffo de nivel 3 pero vamos sí la diferencia de empezar de tener un buen robo en turno 1 es una auténtica barbaridad de hecho en este tipo de equipos llevar el tener la suerte de que en primer turno te acabas comiendo el típico mejora de carta de Arthur de nivel 2 o sea robas una carta de Arthur de nivel 2 la mejoras y luego robas el buffo y te plantas con una carta de nivel 3 en turno 1 y el buffo de nivel 3 que es una sobrada increíble pero bueno en fin tenemos aquí el final de la partida gana que pasa estaba prácticamente sentenciada desde hace bastante bastante tiempo pero bueno sin más ahora les desmuteamos un segundo muchas gracias Severus por esa pedazo de raid disculpadme que no suelen las alertas de las raids es algo que por desgracia no controlo no consigo hacer que suelen las alertas de las raids pero muchas 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 gracias porque no se rinde gente hay que dar pelea hasta el final pero bueno desmuteamos por aquí desmuteamos por aquí buena partida gente ha estado bastante complicada la verdad es que para Brian que ha empezado segundo ya con un ban muy 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 tocado es demasiado complicado aquí viene la importancia de tener el turno 1 que cuando juegas Kimbram como bien decía Carrie igual incluso te interesa no tener el turno 1 para poder forzar dos ultimates en turno 2 pero al principio al principio es una auténtica barbaridad quitarte un personaje de encima como es Van porque le ha quitado el 75% de la vida en turno 1 es una auténtica barbaridad pero bueno Brian que pasa muchas gracias por participar de verdad lo agradezco muchísimo bien jugado a los dos creo que creo que Brian no tenía mucho counterplay y sin más que pasa a la siguiente fase Brian de nuevo muchas gracias por haber participado en este torneo lo valoro mucho por hacer esto posible y sin más mucha suerte a los demás en las siguientes rondas os quiero mucho muchas gracias guapetones os bajo para abajo vale vamos allá con la siguiente partida y sin más entonces dices que Galán le queda poco tiempo de vida bueno poco tiempo no tampoco te creas le queda bastante supongo a mí todo lo que sea ir contra meta a mí me enamora hay gente que no le gusta llevar a Gozer en el equipo le gusta llevar un equipo full daño yo que sé el equipo de JP Main no lleva a Gozer el equipo de JP Main lo que más he visto es que se bueno realmente he visto bastantes de estos personajes exclusivos de estos que son originales del juego pero que la lilia azul no conozco mucho sus mecánicas con lo cual también voy un poco perdido y algunos equipos de demonios con Starossa con Derieri con cosas por el estilo ojo que le cae el Taunta oh no y aquí es donde empieza la tele mira y le pone ya empieza el BM ¿sabes cuál es el problema? ay dime que ha empezado bueno no sé si está por el chat quizás no eh el que pero ha empezado le han caído las cartas a favor de su king no de su Helbram entonces te va a meter doble Petri que no tiene otra es que tengo miedo de lo que pueda ocurrir aquí está ha forzado la ultimate de Gother para evitarla es muy interesante esta forma de jugar sí que es cierto que es eso lo que estábamos hablando que se va a comer se va a comer doble Petri por la cara pero uff 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 espérate que mi cerebro está implosionando ya sabéis que yo para el PvP me cuesta mucho pensar a mí esos 40 segundos se me quedan cortos y tiene ultimate sí pero literalmente le ha estropeado a dos personajes y ahora se viene la ulti de King o sea le ha hecho un counter increíble y ten en cuenta una cosa el galán no está bufado por lo tanto va a perder todo ese daño que puede llegar a hacer con su primera skill por mucho que ataque ¿ves? no hace daño aquí quizás habría sido más interesante seguir golpeando a Helbram volvíamos a lo que hemos mencionado antes nivel 70 tiene menos estadísticas y encima el elemento a favor pegarle a ese King yo creo que no te ofrece absolutamente nada en el sentido de que no puedes matarlo o sea entiendo que quieras matar un personaje que tenga ultimate pero realmente no puedes y ahora se viene uno de los momentos más críticos para esta partida y es que se viene un ultimate de un King que va a hacer muchísimo daño contra dos personajes del elemento rojo que van a casi estamparse por no decir que yo creo que esto ya está visto para sentencia cuidado con esto cuidado con esto porque ha decidido más los targets yo creo que pensaba que iba a matar perfectamente a Gowzer y a Arturo o incluso a Gowzer como mínimo pero si hubiese decidido tarjetar a Gowzer con esas dos con esas dos pilotes habría acabado con Gowzer y no se vería contra un ultimate que le va a quitar todos los orbes de ulti de hecho lo que podría haber hecho es ya que ha gastado la carta de Helbram el King tiene mucho daño y encima con la dual es más absurdo aún porque ignora las defensas y toda la pesca que trae su ultimate pero si hubiese lanzado lo que es el Petri nivel 1 del del Helbram y la pilota se lo hubiese lanzado al ah claro el Town claro no podía pegarle a otro ah coño es verdad bueno tenía aún así que está tarjeteado que está tarjeteado el Helbram es cierto aún así tenía los pinchitos podría haber tirado los pinchitos no es que sea una mala jugada sí pero podría haberse quizá es que a lo mejor no se esperaba tanto daño por parte de su King es posible no de hecho de hecho no podía no podía haber tarjeteado al Helbram o sea esos esos ataques de hecho me he fijado en que iban a por el a por el Gouzer lo que pasa es que el Town del Galán le ha obligado a ir a por él que en cierto modo está bien porque podía haber la estrategia normalmente hubiese sido dividir un poco el daño lanzarle la skill el Petri aunque no petrificase al al Gouzer para rematarlo por si acaso y luego la la pilota al al Galán pero como ha sido taunteado ha ido todos los ataques a por el a por el Galán y cuidado que aquí no ha llegado a matar no ha acabado cuidado que aquí no ha matado aquí aquí es importante rushear el daño y acabar con los enemigos o te habrías curado porque fíjate en todas las curas que tiene pero fíjate en la cura que va a hacer vamos a ver ahora porque es que claro se va a curar full va a tirar esto que no creo que sea suficiente para acabar con Galán pero ahora se viene una cura de 3 que se va a levantar a King al tope prácticamente al tope no acaba con vale la pilota lo mata la pilota lo mata pues esto tiene muy 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 buena pinta para para de chacas tiene muy buena pinta para de chacas Miguel parece que que tiene está bastante contra las cuerdas sí que es cierto que ha conseguido acabar con uno de los rivales anteriormente con su ultimate pero no cuenta nada bien cuidado atento a esto le va a quitar la ultimate pero la va a recuperar en el turno siguiente se van a fusionar las dos cartas mira eso ya está contra esto no puedes hacer contra esto no puedes hacer nada contra esto no puedes hacer nada maravilloso asqueroso disgusting dios madre mía parece que eso de tener todo en su panel curas le ha beneficiado madre mía para hacerla para que se junten las cartas madre mía amazing sencillamente amazing le quitamos ahí la ulti jugamos de forma bastante safe al fin y al cabo esa ulti con ese buffo de 3 no va a suponer tantísimo daño pero al mismo tiempo buah buah acojonante no, volvemos a lo de siempre importa mucho la suerte importa mucho la suerte volvemos a que ya estaba prácticamente contra las cuerdas ya lo he dicho antes estar en un 3 contra 2 es prácticamente ya perder la partida es un turno menos cada turno es mucha más presión que te va a estar metiendo el enemigo aquí vemos que tiene oportunidad de bajarle la ulti de la de la esta pero si no si no atraviesa el escudo corrígeme si me equivoco carry si no atraviesa el escudo no le quita el orbe ¿verdad? o eso si lo hacía de hecho ha focuseado al Arthur se va a comer una ulti de Merlin su king cuidado eh lo bueno joder el reset de cartas que va a hacer porque el king va a morir va a robar todo el mazo focusear al king es lo lógico pero fíjate en el en lo que va en lo que puede llegar a hacer eh fíjate la limpieza de cartas está todo a favor del king Bram bueno vamos a ver vamos a ver con que nos encontramos ahora limpiamos toda la mano y no se ha juntado ninguna mala suerte pero al mismo tiempo tenemos Petri pero Petri que actúa actúa en Arthur actúa en cualquiera vale Petri que actúa en cualquiera decide no tirarla decía uuuh cuidado que te está tanqueando muchísimo el Arthur a ver no creo que esto que esto pueda ser remontable en el sentido de que tanto Merlin como como Helbram tienen toda la vida pero uuuh ha preferido focusear el hecho de tener las untis supongo que si la cosa es bueno bien vale no puede quitar los bufos de hecho lo ha hecho bastante bien Miguel porque ha focuseado al al Helbram que es el que te fastidia principalmente y acaba de preferir lanzar un un escudo para tener una cura un un Petri de nivel 3 no lo mata madre mía y ese Arthur pero que pasa pero que le pasa a Arturo dios mio vale hay que tener en cuenta una cosa el King Bram está osea el equipo de King Bram está al 70 y el enemigo ya lo tiene al 75 posiblemente posiblemente tampoco tampoco estén con los al máximo si no está al 70 al 75 quizás no los tenga también al máximo quizás puede ser supongo que tiene sentido pero aún así vemos lo fuerte que es el es el King Bram se estaba enfrentando un equipo full 75 y aún así el King Bram sin estar full leveado también teniendo de nuevo lo del tema de RNG la suerte y demás ha sido capaz de de reventarle porque es que no hay más es que no ha peligrado prácticamente su partida en ningún momento sí que es cierto que ese Arturo se ha resignado bastante a lo que viene a ser Moril pero en general esta partida ha sido muy muy dominada por el King Bram muy dominada también hay que decir que estaba todo todo toda la partida a favor del King Bram si el King Bram hubiese estado seguramente full maxeado al 75 de más hubiese ganado bastante antes por cierto muchísimas gracias a Ryser por esos 5 pedazos de meses muchas gracias por seguir tirando el Tier 1 bienvenidos a todos a los que vais llegando al directo de verdad muchas 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 gracias bienvenido Lucio bienvenidos a todos muchas gracias por estar en el directo de hoy insisto no sé cuánta gente hay pero muchas gracias a todos por el apoyo espero que estéis disfrutando del torneo de nuevo sé que es un poco caótico el cómo lo estamos organizando y demás pero pensad que es la primera vez que lo hago y que la primera vez siempre sale mal da igual quien os lo diga la primera vez siempre sale mal pero bueno continuamos que esta partida se están matando a base de pilates cartas pero que le pasa a este hombre de chacas está muy mamado gente tenemos claro tenemos claro que de chacas no sé tiene hoy la suerte de su lado con lo cual pues mira no se ha podido hacer mucho más Miguel por desgracia de nuevo Miguel nuestro querido amigo Miguel persona que se estampó en todos los bueno en todos los no en el primero tuvo mucha suerte pero la segunda vez que tiró conmigo se estampó muy pero que muy fuerte pero de nuevo ya lo he oído antes por el chat que queréis abrazar a Miguel que no le sale nada bien pero bueno Miguel muchas gracias por participar por desgracia no estás en el en el chat ahora mismo o sea en el chat en el discord ahora mismo porque te estaba dando problemas igualmente muchas 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 gracias y de chacas ya puedes hablar muy bien jugado tío muy bien jugado muy fuerte ese Kimbram también hay que decir que ha robado muy bien ha robado muy bien ha robado no le ha salido perfecto todo claro claro un montón de cartas de de cura cuidado a ese galán que tiene mucho dinero encima que tiene muchos oros y yo todo lo que tenga galán me hace feliz me hace bastante feliz la transmisión la transición a veces no se escucha después vemos con el regalo vale gracias Lucio muchas gracias bueno vamos para allá no me he fijado en los equipos Carly no me he fijado pero dices que hay un galán doradito y a mi eso me gusta hay un galán dorado pero dorado no doradísimo ahí torresulón vamos para allá muchas gracias a todos por los folos por cierto muchas 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 gracias a todos por los folos galán mi puto padre y es que yo os digo a mi me hace muy feliz que haya un galán por por la por los equipos porque me gusta mucho la carta me gusta muchísimo la carta pero bueno vale Arthur coaccionado en principio no le debería dar ningún problema que el Arthur esté coaccionado si tiene las cartas correctas también lo peor que pudiese haber ocurrido es que el el taunt hubiese caído en el ban porque que taunt que el taunt caiga es que eso me parece una gilipollez enorme porque el taunt es a un único target y el y ese daño espera ay que no entro what que pasa yonki el 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 bajar stats de ban es en área mientras que el taunt es un y target con lo cual no debería tener sentido que obviamente pudieses debufar a galán pero al mismo tiempo deberías a mi parecer poder bufar a los demás poder bufar a los demás lo siento gente si no estoy leyendo mucho el chat ya lo sabéis que estoy más pendiente de bufar de bufar perdón de bufar yo creo que debería poder de bufar a los demás pero bueno el meta es así el juego es así con lo cual tampoco nos podemos quejar en exceso y se plantea una partida la cual pues todo apunta muy mal para nuestro amigo Joker para nuestro amigo Luisini que que va muy F va muy pero que muy F esa doble Petri que haya tenido a ver escucha no tiene a Gouzer no tiene a Gouzer y ha tenido dos Petris pues ya estaría aquí se viene un poquito de daño galán está bufado es que priorizar el bufo en galán es muy pero que muy interesante obviamente incluso si no lo tienes de 3 es muy pero que muy interesante está recibiendo muchísimo daño cuidado con esto porque ese ese Van ha pegado muy fuerte una cura de un una un snatch no snatch como se llama la otra habilidad en fin el daño de Van ha tirado una en plata y una en bronce se ha curado al tope y esto no no está del todo perdido no está del todo perdido mucho cuidado con esto porque ahora se viene se viene mucho damaje bueno tenemos aquí la cura buffo a King para hacer el máximo daño con su ultimate es que me voy bugueando gente me voy bugueando como no ultimate dual por lo tanto el gozer hostia pues como no para de cambiar la cámara gente me voy bugueando muchísimo pero muchísimo tenemos ahí esa Merlin que por norma general creo que todo el mundo va a llevar Merlin de sub ahora que está en la coin shop ya todo el mundo la tiene 100% preparada que hoy por cierto la ha subido a 75 6 de 6 estoy orgulloso que por cierto Carly odio el drop de los papeles del último del último limit break del último awaken lo odio necesitas 15 pero escúchame tenía 9 de 1 un segundo tenía 9 de 1 como 16 o 20 de cada uno y ha acabado con 40 y pico de los otros y del que me faltaba 9 9 cuidado que Galant no ha muerto no ha muerto Galant Galant matará seguramente a Arthur o por lo menos la hará full focus y no ha sido King el que ha acabado con la vida de Arthur está el señor esto ya chiquita de fe gente nuestro amigo el señor Luisini está solo con dos personajes puede llegar a matar a Galant pero no nos estamos equivocando el señor que está con dos personajes es quien nos está compartiendo que es 8 yo me voy buggeando porque con tanto cambio de cámara me buggeo muchísimo pero bueno Jorge muchas gracias por ese pedazo de Prime espero que disfrutes de las ventajas muchas 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 gracias muchas gracias por apoyar el contenido y espero que os esté gustando el torneo de verdad muchas muchas gracias pero bueno ya pinta pinta bastante mal ya sabemos lo de siempre 3 contra 2 y encima aún no ha caído ninguno de los personajes de Luisini o sea ninguno o sea que pinta muy mal pinta muy pero que muy mal y vemos gente que se ha preparado ¿eh? ¿qué crees? ¿que sabiendo el torneo se ha comprado las skins o que las tenía de antes? voy a suponer que las tenía de antes ese Galán Resulón a mí me encanta esa skin de Galán de verdad es que me parece un Digimon me gusta muchísimo me gusta muchísimo pero bueno nos estamos enfrentando a posiblemente la muerte de Galán sí que es cierto este Galán debería caer aunque se prioriza en meterse un Perfect Cube no sé si esto acabará con Galán igualmente le quitaría la ulti vale acaba con él suficiente pero nos enfrentamos a una Ultimate Arturo que debería ser más que suficiente como para acabar con el Van que ya está tocadito de vida ahí vemos el primer Gil y Truenos al menos que hayamos visto que ha salido con skin también como naviosas skins pero bueno esto ya os digo era un 4 contra 2 ahora es un 3 contra 2 pero pinta bastante mal ¿tú qué harías ahora? ¿focusarías a Merlin teniendo en cuenta que tiene ulti intentando acabar con ella o te quitarías bueno te quitarías encima Van que es lo que está haciendo ahora mismo Luisini ahí lo tenemos y quitamos el perfecto cube que ahora se va a comer una ultimate pero esto ya está visto para sentencia sí que es cierto que es muy probable que ese king muera ojo cuidado porque está bufado no tiene por qué realmente pero uff uff bastante uff no muere maravilloso maravilloso sí correcto quien está conmigo es scurry enfurecido vivan los dineros a esa gente ya lo dije no estaban no permitidas las skins es lo que hay de hecho creo que nunca banearé las skins me parecería injusto si decides gastarte dinero en este juego pues mira vas a tener ventaja lo he dicho muchas veces este tipo de juegos pues mira tienen su parte de pay to win y si tú decides gastarte 40 pavos que otra persona no está dispuesta a gastarse pues es lo que hay esa persona va a tener ventaja respecto a ti siempre puedes hacer un torneo así igual que se puedan desactivar las skins aunque visualmente estén que se las pueden desactivar supongo que sí torneo con family friendly family friendly el enemigo pueda tener las skins pero no tiene los no pero tenemos a los típicos tryhards que no tendrán los skins pero tendrán a los personajes de summon con 6 de 6 de ultimate y ahí y ahí no te puedes meter porque ya no lo puedes desactivar pero bueno muy bien jugado muy bien jugado al final sinceramente voy muy perdido ha ganado Luisini correcto ha ganado Luisini así que les des silencio muy bien jugado los dos ha estado bastante guay la partida en lo que hay ese galán ha resultado ser muy pero que muy pero que muy molesto y ha acabado pasando eh joder macho me estoy equivocando correcto correcto Luisini es que me voy liando un montón me voy liando un montón mucha suerte guapetones gracias vale vamos para allá bueno vamos para allá siguiente partida de la Dorito Cup empezamos con la segunda parte del bracket de octavos ya se nos se nos está terminando poco a poco esta primera fase del torneo no se lavó las manos bueno no sé carly estás lavo las manos a ver perfecto vamos allá vamos con esta quinta partida del torneo, volvemos a encontrarnos un Kimbram, volvemos a encontrarnos un Kimbram y volvemos a ver a el típico equipo ¡Oh, no! No es el típico equipo Nos encontramos con King, Gother, Arthur, que esto es algo que no veo mucho, lo veo algo, lo veo de vez en cuando pero no lo veo mucho, y de suplente no lleva a Merlin Llevará seguramente a Gilfander para eso de resistir un poco más, ese 30% de defensa en en estas partidas, pues la cosa es que, bueno iremos viendo, Ray Zerox va con el equipo más meta posible, de hecho se va a forzar la ultimate ha tenido la suerte también de robar la carta de Helbram, que al mismo tiempo no va a poder tirar sus cartas, con lo cual no va a poder forzar la ultimate a no ser que decida mover alguna de sus cartas ¡Ah, no! Vale, también puede hacer eso también puede hacer eso y poder tirar la carta pero bueno, a priori aquí la ventaja creo que todos sabemos quién la tiene el equipo meta que es el equipo del del Kimbram aquí vemos la Petri en el King para evitar que pueda limpiarse y que pueda de nuevo meter otra Petri y ahora estamos en un momento que muy mal, ¿eh? muy mal sí, pero hay que tener en cuenta una cosa el equipo de Inked no tiene nada para quitar ultimates por lo tanto, la ultimate del King se la va a comer, sí o también hay que tener en cuenta eso supongo que sí pero también te digo que tiene que llegar a conseguir ha tirado el buffo de 2 para tanquear pero hay que recordar que la gente cuando está bueno, que los personajes cuando están petrificados no se llevan el buffo gente, tenedlo en cuenta ahora mismo pues no va ese King va a recibir muchísimo daño y sí podría recibir la ultimate más adelante pero si muere obviamente ya sabéis mi dicho el mejor CC de todos no es una Petri sino que el mejor CC de todos es matar y no pinta muy pero que muy bien porque ahí vemos obviamente el focus para King que va a seguir perdiendo orbes de ultimate o sea que me da a mí que no oh ha golpeado a Arturo claro, claro quizá debería a lo mejor habría sido mejor opción quitar o no quitarle orbes de ultimate al King y luego tirarle a Petri ¿qué habrías hecho? ahora mismo te da igual tienen los tres más o menos las mismas bolas no lo van a conseguir al turno siguiente no, es que pinta muy mal esto gente a no ser que si mueve carta de Gowther y fusiona puede tener al turno siguiente la ulti pero claro te arriesgas a morir a ver ya está muy contra las cuerdas o sea yo creo que ya no no puede hacer nada ¿de eso no ha tenido suerte? no sé no pinta muy bien gente no pinta muy bien para nuestro amigo Ray Zerox la verdad no, perdón es que ya voy a liar otra vez ya ves que con tantos giros de cámara ya me pierdo gente, ¿qué pasa? y encima oye vais de formas distintas en el juego yo me pierdo yo me pierdo gente yo me pierdo pero bueno aquí vamos la ultimate que viene va con gorrito esto no lo había visto nada Ray Zerox ha ganado esta partida están todos muy tocaditos ahí vemos a alguien Thunder sin vestir cuidado a las cartas que tiene el señor Ray Zerox esto es lo que me pasa a mí cuando juego Kimbram esa es mi mano gente esa es mi mano esa sí pero pero hay que tener en cuenta una cosa las fusiones le han salido perfectas sí porque ahora mueve para hacer fusión de 3 ¿no? de hecho yo movería para hacer fusión de 3 yo no movería eso haría yo ¿tiraría la de 3? puede ser yo lanzaría el dispel del medio se fusionan las de Gouzer y se fusionan las de Kim interesante no había caído en esa jugada sinceramente ya ni me acuerdo de que podría haberse hecho porque ya lo ha perdido pero bueno es verdad la mano no la podéis ver es cierto es cierto la mano como volver a empezar la mano gente era full pinchitos de Gouzer y full curas de Kim o sea full pinchitos de Gouzer y full staff de Kim entonces esa es mi mano cuando juego Kimbram pero bueno es imposible seguimos con el 4 seguimos con 3 contra 3 que ya ha perdido una carta Inked y no tiene muy buena pinta así que es cierto que ahora le va a quitar las ultimates pero pero cuidado es que no creo que sea determinante oh level 3 ahora ahora es cuando ha conseguido el level 3 level 3 y entiendo que ulti de Gouzer que no creo que vaya a ser suficiente para hacer el suficiente daño como para plantearle problemas a no ni muchísimo menos ni muchísimo menos no porque no tiene ningún método de cura le ha matado a Kim en el turno antes por lo tanto no pinta muy allá ahora si que es cierto que a lo mejor van a ser bastante durillos esos personajes pero yo lo que aquí quizás si que haría sería focusear muy fuerte a Gouzer y te lo quitas de encima o el propio es que no tengo tan claro que ese Arturo pueda morir con estas cartas no lo tengo tan claro pero esa defensa que tiene ahora mismo pero igual si ostras la pilota la pilota la pilota gente nada pues ya era lo que era perfecto realmente yo habría decidido quizás focusear a Gouzer porque no las tenía todas conmigo en que pudiese ser capaz de acabar con Arturo que estaba bufado de 3 y que bueno tenía algo más de vida que Gouzer pero ha conseguido hacerlo así que era la mejor situación posible ahí tenemos tal pero de nuevo vuelve a tener un dispel ese Polengarden entonces pues no hay mucho más que decir tenemos el dispel de Arturo de este que se vuelve a curar lo mejora y lo vuelve a curar y tenemos una Petri que no va a afectar obviamente porque estamos bufados pero vale vale gente nos siento nosotros viendo la mano mi like que hace ciego bien hecho Jansama bien hecho buen uso del lore bien uso del lore no se puede confundir buen uso del link si la verdad es que me estáis cubriendo las espaldas bastante pero bueno ese Gouzer ha sobrevivido pero esto está visto para sentir ojo llevaba citas lleva también en la feria de su vida pero bueno esto me da a mi que es para Rey Ferox no hay forma de darle la vuelta esto no ha caído ninguno de sus personajes este King Graham nivel 75 es una auténtica barbaridad y obviamente sabemos que de fondo tenemos a la a la rica Merlin que acelera a sus ultimates que que bueno que también cuando salga al campo también puede dar bastante por el culo es bastante cierto pero bueno vamos allá ya esto está muy visto para sentencia solo es una carrera de desgaste para ver cuando acaba cayéndose Bill Thunder que ha dado pelea ha dado pelea ha dado pelea Inke pero no ha sido suficiente pero tío no le pongas emotes eso está feo hay el BM en los emotes gente por favor que este es un torneo family friend y es un torneo de tal es un torneo para pasarlo bien no pongáis emotes gente por favor pero bueno esto ya se acabó aquí ya no tenemos ese bufo de defensa aquí le va a caer todo el peso de la ley encima ¡ojo! ahí tenemos el bufazo me encanta ese buf me encanta ese buf me encanta a mí no me ha pasado nunca a mí me ha pasado varias veces a mí sí que me ha pasado varias veces pero bueno ahí tenemos esa Petri que es suficiente para acabar con con nuestro amigo y bueno sin más no hay mucho más que decir Ray Zerox con el equipo meta y Inke Draven que no ha sido Inke Draven que no ha sido capaz sí el bufo le ha salido al final ha tenido ahí mala suerte pero bueno que vaya bien la partidita ya veremos taludillo vamos para allá Carri ¿qué ves a priori? típico equipo antes de Hebram ah vale es que no me he fijado por las dos partes no me ha dado tiempo a fijarme pero bueno vamos para allá pues son lo mismo solo que cambia el ban por o sea un equipo tiene a ban y otro equipo tiene al king ban con Arthur ban con ban me gusta más me gusta mucho más ban me gusta muchísimo más ban que king en este equipo y encima tiene ventaja de tipo respecto al king vemos que los dos tienen personajes al 75 de hecho los dos tienen los mismos personajes al 75 que sería ese ese Arturo y ese y ese gozer mientras que los otros dos personajes tanto el ban como el king los dos los tienen al 70 así que bueno gracias Sara los dos los tienen al 70 cuidado con la como decirlo con la colocación yo soy partidario de poner siempre Arturo a la izquierda no sé tú pero para mí siempre Arturo a la izquierda así que es cierto que tener una Petri en el turno 1 es muy bueno pero para mí Arturo a la izquierda es un must no sé que pensarás tú ahí tenemos Petri a ver a quién le caerá espera un momento me quedo FK vale perfecto aquí todo depende mucho de las cartas que tenga que tenga Víctor y es que sí ha decidido petrificar a Ban pero en el caso de que tengamos el buffo de 3 que todo apunta que es posible que lo tengamos esa Petri va a caer en oh Dios mío pinta muy mal gente yo aquí quizá habría decidido pegar a Arturo petrificar a ese Arturo para que no pudiese tirar el dispel esa mejora para que no pueda insisto ser inmune a las desventajas habría sido bastante interesante al mismo tiempo no es mala idea ni muchísimo menos pero yo creo que habría sido mejor opción mucha mejor opción pegar a ese Arturo para que no tenga opción de poner el buffo de nivel 3 y por lo menos sobrevivir un turnito más que ya sabéis que ese buffo de nivel 3 se nota muchísimo es mucha diferencia sí que es cierto que ahora le ha quitado muchísimas ultis con muy poquito daño al respecto de que ya tiene ese buffo y es que creo que habría sido bastante mejor que no haya haberle quitado la opción de poner ese buffo de nivel 3 quizá habría sido bastante mejor opción de nuevo muchas gracias bienvenidos a todos los que estáis llegando al directo gracias a todos por hacer esto posible gracias a todos por estar viendo esto espero que os esté gustando el torneo espero que os esté gustando la iniciativa ha sido un comienzo por así decir accidentado pero ya creo que va todo sobre ruedas sobre todo gracias a los moderadores que se han comportado vamos están currando como nunca así que continuamos e insisto por cierto para las semifinales tendremos casters especiales así que espero que espero que que también les recibáis con mucho cariño pero bueno aquí no tiene muy buena pinta ahora mismo no te voy a mentir no tiene muy buena pinta todo apunta a que Víctor tiene muchísima ventaja ahora mismo pero bueno a ver si consigue darle la vuelta todo es posible pero bueno vamos para allá unidad ese van consigue consigue sobrevivir a duras penas y esto está visto para sentencia gente aunque sí que es cierto que el king no es que está visto para sentencia es que es que incluso aunque no consiga tirar más cartas porque sí que es cierto que está robando relativamente mal no creo que puede hacer nada no no voy a hacer nada esto está todo demasiado de cara para Víctor demasiado de cara para Víctor que hace con bigote siempre llevo bigote siempre voy medianamente barbudo el sistema antigosteo es increíble no está mal además que tiene un cerdito para representar a la gente que intenta yo quiero que carri me salude carri saluda no sé si está allá hola hola ahí lo tiene pero ya digo esta partida justamente me he tenido que ir a fe con momento no a ver lo que estoy viendo ahora es cuando he llegado que el king tenía dos debufos uno era de fuera curaciones y otro era menos daño y el van tiene la ulti pese a ser nivel 70 y se está soleando todo el equipo yo lo que había mencionado al principio se me está apagando el foco el foco gente lo que estaba diciendo al principio es que me habría parecido bastante más interesante no sé si te habrías hecho lo mismo él ha decidido meterle la petri al van que sí meterle la petri al van no está mal porque al fin y al cabo no llevas king al no llevar king el rival es relativamente complicado que te pueda llegar a hacer el dispel porque no tiene dispel pero en el peor de los casos metes esa petri al van y el arturo es capaz de meter el bufo al 3 y esa petri no sirve para absolutamente nada ya no solo para que esa petri no sirva para absolutamente nada yo creo que es más inteligente meterle la petri al arturo para evitar que el propio arturo pueda tirarle bufo al 3 porque ya no es que sea inmune a las petris es que no podría tener ese bufo al 3 y obviamente tendría muchas menos stats muchas menos defensas y podría ser susceptible a acabar muriendo ha decidido hacerle focus a van a mí me va a hacer una mala decisión al mismo tiempo pues bueno cada uno puede jugarlo como él decida también es cierto que desde fuera se ve bastante más sencillo cuando estás jugando y está el tiempo corriendo pues cada uno pues es más complicado tomar las decisiones eso es totalmente cierto pero bueno así se ha dado la partida ya creo que esto está muy 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 terminado será bufo de 4 otra vez otra vez de 3 sí maravilloso me gustaría un torneo sin necesidad de emulador no se puede Draven ya lo digo no se puede sencillamente es imposible se ve demasiado mal lo he dicho muchas veces me encantaría que se viese bien pero no existe la tecnología gente no existe la tecnología aún así ya habéis visto que al principio en directo hemos tenido muchos problemas para empezar pero bueno ya se verá en futuro recordad que en emulador se puede jugar perfectamente que no hace falta ni hacer cosas raras simplemente vinculas tu cuenta y tienes tu cuenta en el emulador y en el teléfono que funciona perfectamente el almacenamiento de objetos lo aumento o vendo objetos yo lo aumente bastante yo lo aumente bastante la verdad hola mamá salgo de un torneo esta parte esta parte sí que sale por mucho que robe ahora cartas no 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 y esto ya no ya está sin más o sea es un no ha caído ninguno del equipo es que focusear a van me parece un error porque si no consigues matarlo ahí vemos el este de celebración de parte de Icarilla para Víctor pero es que focusear a van me parece subóptimo porque se puede curar es que si llega si llega a tirar una carta de plata se cura muchísimo muchísimo y más contra 3 targets es una auténtica barbaridad lo que se llega a curar ese van pero bueno un torneo sin skins es imposible siempre vas a tener mínimo una skin activa tendríamos que decir que se cree con la skin de UR la SSR o la UR base que sería lo de menos pero bueno más adelante ya se verá gente obviamente para eso ya requiere mucho más control digamos porque aquí al fin y al cabo lo único que tenemos controlado es que no le den a con equipamiento y ya está es lo único que tenemos controlado porque no hace falta tener más controlado y para futuros torneos pues ya os lo digo teams temáticos ya lo veréis ya lo veréis pero bueno tenemos aquí la ulti oh el bug el bug let's go pero que a mi no me ha pasado eso nunca y acabo de verlo dos veces eh si pero tenemos que ir PJ porque PJ y con todo respeto al streamer lo va a hacer su puta madre mamá no por eso que igual sube no subes vale ya está tú espérate tú espérate que va con Kingbrand perfecto no lo estoy mirando avísame infórmame es Kingbrand perfecto hay que tener cuidado con eso cuidado lo subirás al canal si lo subiré no sé cómo si en dos o tres partes porque esto parece que va a ser bastante largo no sé cuánto llevamos de directo pero lo subiré al canal sale rentable comprar skins por supuesto cuanta más skins más stats obviamente fíjate en las stats que más te interesa busca skins que tengan dichas stats y mejor que mejor pero eso ya depende de de eso lamento informarles que las wins y derrotas no contemplan los afks de momento no de momento no vamos a intentar que se pueda jugar si por lo que sea da errores de conexión que parece ser que es Ruti Zero el que está teniendo errores de conexión pues se tomará medidas si vuelve a entrar ahí en el directo yo lo veo en lost me parece correcto no sé si se ha metido para comprobar si va bien porque dice que a él se le había caído pero sí me parece correcto o sea no os metáis en el en la partida del del compañero porque gente es trampas o sea estás viendo sus cartas puedes jugar alrededor de ellas no hagáis eso casi tres horas joder macho como me gusta trabajar un galán era la voz de este torneo y tú no juegas yo no voy a jugar este torneo posiblemente más adelante sí pero ya bastante estoy bugueando el cerebro simplemente organizando que ya os digo me lo están haciendo todo porque me lo están haciendo todo como para encima ponerme a a jugar yo también ¿sabes? ahora sí que va venga vamos para allá este va con un poquito menos de FPS pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada ¡ojo! ¡uf! bueno espérate a ese uf porque le puede lanzar una pelota al van ¿la pelota del 3? y destruirlo la pelota del 3 bueno espérate que han salido han salido bien las cartas para todos o sea ¿qué es esto? andan reclutando para su orden de momento no vale tenemos un bufo de 3 ¿eh? Ruticero ha cogido unas cartas sublimes y Dark otras tantas bueno vamos a ver con lo que nos encontramos ahora a ver cómo decide plantear Dark este primer turno tenemos aquí mejora de cartas al tope para bueno al tope mejora de todas las cartas de la mano que lo va a tirar obviamente y nos planteamos en ¿qué hacer ahora? entiendo que una pelota ¿no? porque al fin y al cabo la Petri no va a afectar y lo que más te interesa es eso cargar la ulti de Helbram es lo más importante para en el siguiente turno quitar ese bufo de 3 que es lo que estábamos hablando antes ahora lo más determinante lo que más va a marcar la diferencia es el hecho de ¡oh! ¡aquí va la comida! ¡aquí va la comida del Doge! mucho cuidado igualmente lo que más va a marcar la diferencia ahora lo que más es después de la ulti de Helbram si va a ser capaz nuestro amigo nuestro amigo Ruticero de poder volverse a poder el bufo que es muy 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 importante pero bueno vamos a verlo hay que tener en cuenta lo siguiente el ha esquivado una pelota de nivel 3 esa pelota de nivel 3 por mucho bufo que tuviese el van habría hecho muchísimo un tercio le podría haber quitado de vida tranquilamente e incluso la mitad porque una pelota e incluso la mitad una pelota ¡oh! y ese doble crítico hola a ver que lo miren pero escuchame ese doble crítico con mucho daño ¡pum! ¡pum! hombre está bufado con nivel 3 de Arthur y debufado el enemigo con nivel 2 o sea que tened en cuenta que el ¡a contratipo! ¿que da un king? a contratipo sí pero claro tienes que tener en cuenta una cosa el Arthur tiene un 30% más de ataque y el enemigo tiene un 30% menos de defensa supongo que sí influye influye por jugar Kimbram a ver aquí tenemos pero ya pinta muy mal esto o sea está todo muy de cara así que es cierto que ahora va a recibir muchísimo daño pero uff 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 no sé yo que nos podemos encontrar ahora vale desabilización ofensiva le quitan muchas cartas le ha quitado muchas cartas a Ruti muchísimas cartas a Ruti esto puede ser también determinante así que mucho cuidado con esto y ahora no hay que olvidar que sí se ha quitado al king de encima muy rápido pero todos sus personajes ahora mismo están full de vida mientras que todos los personajes del rival están a mitad de vida por suerte o por desgracia o por suerte mejor dicho el equipo de 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 Kimbram en lo que más falla es en las áreas con lo cual no va a poder hacer un cleanup relativamente fácil como si tuviese a un ban si tuviese a un ban tener a esos a esa vida es una delicia porque tiras un par de cartas de área y los revientas a todos mientras está en directo no te invito a conejo no por favor ahora no pero bueno muy 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 interesante la partida ha sido ha sido por lo menos distinta a la que hemos estado viendo hasta el momento que ya hemos visto ahí alguna comida distinta para dodgear la primera comida que es algo que no se suele ver mucho pero ahí lo hemos visto uff muy tocaditos tenemos la Petri de 3 aquí de nuevo yo se la metería a Arturo no sé tú qué harías es que es que a ver no porque mira las cartas no puede jugar está obligado a mover no puede jugar ya está le ha bloqueado todas las cartas tiene todo cartas de daño y ahora fíjate lo que puede llegar a hacer en el turno siguiente se pone un escudo de Merlin de nivel 2 escudo de Merlin pilota para quitarse al Gouzer y área de Gouzer supongo para de nuevo deshabilitar esas cartas si haces área de Gouzer le quitas al Gouzer lo suyo es lo que está haciendo ahora le quitas el Petri al Gouzer pilota ah claro que era de 3 ni me había fijado la verdad que era el Petri de 3 no ha llegado a matar quizás la claro esto no lo puedes saber el tema de los daños si la Merlin hubiese lanzado a la pilota también al Van seguramente hubiese muerto porque no ha muerto con él o sea se ha confiado en que Van iba a caer y por suerte por suerte para para Ruti no ha caído por desgracia para Dark correcto tampoco así que vamos a ver si puede remontar así que siento que tenemos muy mal estamos muy mal de vida aún no ha caído ninguna unidad de Ruti tenedlo en cuenta también no ha caído ninguna con lo cual es posible que ocurra un milagro pero todo apunta a que Dark lo tiene demasiado de cara para él ese King Bram al fin y al cabo aunque King ha acabado siendo nada porque no ha hecho nada el pobre King pues mucho cuidado que ese Arturo pega mucho esas espadas esas espadas de gemas que traijar que es la gente pero bueno hay ciertos personajes que están me tocó al Hebram parece bueno como lo buildeo que que W mira te voy a poner el audio porque sé que es lo que ibas buscando te lo voy a poner perfecto pero bueno vamos a ver tenemos aquí la Ultima Merlin cuidado la posible remontada del King Bram gigaframeada pero el King Bram yo creo que la tenía muy 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 ganada a pesar de que ha destruido al ojo a pesar de que ha destruido oh 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 tiene la Ultima tiene la Ultima vale no creo ha funcionado cartas ha tenido esa suerte oh oh el Jose cuidado eh cuidado por eso tenía antes estadísticas cuidado eh cuidado con el Jose gente Jose es que también ha tenido mucha suerte aquí Ruti eh con con el con ese con ese Gouzer a uno de vida uff uff cuidado eh de nuevo podemos tener problemas en el sentido de ahora se viene un deshabilitar de ataques de Gouzer lo cual puede hacer que Jose uuuh sobrevive esto puede hacer que Jose no pegue esto puede hacer que Jose no pegue pero tiene un turno muy malo esto tiene un turno muy malo más allá de únicamente deshabilitar las cartas si no acaba con Gouzer yo creo que ha perdido para mi yo creo que ha perdido pero le ha quitado solo dos cartas al Gouzer te imaginas que la tiene un buffo de 3 tiene una carta tiene dos cartas tiene tres cartas de plata un buffo de 3 le da la vuelta a la partida 100% si pero cuidado cuidado no es de es de Gouzer ese buffo no ha llegado a matar ostia un frameado uff es el nivel 3 de Gouzer el Kimbran al pozo gente el nivel 3 del Gouzer al pozo gente F F F por el Kimbran gente cuando juega Canecro de momento en este torneo no está montado del Kimbran acaba de perder como me gusta José gente como me gusta José es que me parece es que cualquier persona que vaya fuera del meta en el sentido obviamente lleva cartas meta pero que ya lleve algo fuera de lo habitual os prometo que para mi ya me tiene ganado el corazón o sea me gusta la gente que intenta buscar cosas distintas a pesar de obviamente el grosso del equipo pues si es bastante parecido pero ojo 700 gracias gente muchas gracias pero al fin y al cabo nada nada mal gana Ruti 0 los desmuteo por aquí muy bien jugados los dos me gusta el José me gusta el José mucha mucha suerte a los dos espero que tengáis una buena partida que tengáis buenos robos y que el RNG os acompañe cuando queráis empezáis galán y yeriko cuidado casi me muteo a mi mismo soy subnormal vamos para allá vamos al lío no nos sigas dando las gracias danos el skin del lol las tendréis las tendréis las tendréis pero bueno que tenían carry alternativas pues uno tenía una yeriko y el otro tenía un galán bueno mire mire vale a priori yo diría que tiene las de ganar yeriko porque podría 103k entiendo que se ha echado la comida de cc si no una madre que me parió a ver ponemos aquí el buffo de galán ahí va ahí va cuidado cuidado ahí va cuidado guansota yeriko no ha pegado bastante bien ha pegado bastante bien igualmente es que aquí tiene las de ganar yeriko pero de nuevo porque tiene la ventaja de tipo respecto a galán pero al mismo tiempo yeriko nivel 70 galán nivel 75 ahí ya tenemos más stats de diferencia pero también hay que recordar que no sé el galán ya está bufado o sea ya tenemos clara la estrategia que van a seguir prácticamente todos los galán players y es que directamente bufazo a la cara me da igual ni bufo detrás ni mierdas bufazo a la cara también es cierto que no lleva a Gouzer primer equipo sin Gouzer que vemos creo que sí primer pobre desgraciado que no sacó Gouzer pero bueno o primer antimeta o primer antimeta me avisato si tienes a Gouzer en la box eres un grande que lo sepas pero bueno continuamos a priori ese king ha recibido muchísimo daño por parte de la yeriko por desgracia pero todo apunta que la yeriko va a recibir bastante daño aquí que se ha curado muchísimo gracias al robo de vida base que está muy 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 fuerte en yeriko y el problema de yeriko es que si no la matas muy rápido es lo mismo pero la mata ¿no? la mata la mata first blood first blood es que me encanta galán me encanta galán me encanta pues el escarabajo acaba de robar otro vasario maravilloso maravilloso vamos a ver con lo que nos enfrentamos ahora mencionar que el taunt le ha caído a Arturo ha tenido suerte por ese lado podría haberle caído no realmente a cualquiera le hubiese dado igual con esta setup yo creo que a cualquiera que le cayese el taunt como quedaba incluso igual incluso que es peor que le caiga a Arturo si es cierto es bastante malo que le caiga a Arturo porque Arturo si que es cierto que puede utilizar su carta de daño en cancelar las cartas de recuperación de king mientras que ahora estando taunteado contra encima un elemento contrario obligado a pegarle pues no puede focusar a ese king y no puede evitar que reciba la ultimate claro la ultimate va a ir directo a galán y aquí pueden pasar dos cosas o que salte crítico y mate a galán aunque teniendo en cuenta que tiene ya un buffo de defensa aunque sea pequeñito ese 20% también podemos tener en cuenta bueno claro se acaba de curar muchísimo iba a decir claro intentas matar a lo poco de vida que le queda de king pero es que no lo va a matar es que no lo va a matar Dios mío Dios mío obviamente es lo que mencionaba Carly ni siquiera había caído en eso la ultimate también va para galán que a ventaja de tipo con 5 niveles más con buffo de defensa que sí que también tiene el buffo de ataque Arturo pues debería tanquearla no sé si en mayor o menor medida pero debería tanquearla así que vamos a ver 30k de crítico la mitad mitad de vida de aquí todo solo ¿habrá próximos torneos entre guilds y gremios? es probable habrá que saber cuál es la hispania definitiva vamos para allá creo que tenemos en nuestra guild ahora Aulea pero dilo bien dilo bien si lo vas a decir bien leyendo su nombre es Oyea o si lo vas a decir mal es Oweya que es como como se dice mal pero como se dice mal bien ¿sabes? Oweya ¿tú no has visto la cantidad de puntos que tiene el cabrón? es Oblea Oblea también me gusta sí Oblea Oweya va muy a cargar es que también tengo yo uno en mi streaming que es Oblea entonces Oblea maravilloso bueno aquí Galanda ha recibido mucho daño pero os queda igual es que ese taunt ha sido quizá muy determinante no había caído quizá pero ese taunt en el Arthur ha sido muy 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 determinante Oyea siempre con cariño por supuesto el tarado dos cas correcto ya lo dijo ayer ayer estuvimos un ratón llamada en la llamada de Cacerobos y dijo que mañana tenéis los dos mil puntos nos lo dijo mañana tenéis dos mil puntos es un tryhard es un maldito tryhard pero bueno aquí vemos que Babisato Babisato ha ganado parece que tu escarabajo sube ya a la semifinal me gusta mucho me gusta de verdad obviamente me da lástima no voy con nadie no estoy a favor de nadie más allá de nuestro amigo Gabo Loco que insisto me hacía gracia porque si lo dijera una persona gangosa podría haber dicho Rabo Loco perfectamente pero yo no voy con nadie simplemente me alegro de la gente que va un poco off meta igualmente estos dos iban bastante off meta en particular sobre todo Babisato que ni Gouzer ni nada ni Helbram no sé muy 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 contento así que enhorabuena Babisato enhorabuena que encima suscriptor del canal maravilloso enhorabuena Babisato y bien jugado Isra habéis jugado los dos muy bien los dos equipos off meta respeto y te quería preguntar Babisato ¿tienes a Gouzer? sí cuidado eh tío porque no porque porque ella sub que si no se la regalaba se la regalaba se la regalaba se la regalaba pero bueno es mi alma gemela es mi alma gemela cari te dejo bueno los dos muy bien jugado de verdad pues bueno eso que lleváis pero si os lo coméis gracias ojalá podáis comer muy rico está muy bien montado esto mis dieces a todo lo que habéis hecho posible gracias igualmente para futuros torneos os prometo que estará incluso mejor este era el try y está saliendo guay está saliendo bastante guay pero igualmente ya os digo que para futuros torneos será espero bastante más divertido pero bueno que hacemos pasamos a cuartos directamente por cierto vamos a bajar a los comentaristas después de haber hecho los hola 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 como habéis visto como habéis visto la primera fase del torneo eh hasta la polla pero muy bien en torneo así gracias de verdad por ayudarme a montar todo esto que estáis ahí diciendo tú vas con tú vete preparando tal gracias de verdad os lo valoro mucho luego os quedan unas skins en el lol luego te ponemos luego os quedan más torneos más torneos más torneos más torneos todos los días todos los días gente todos los días sí están colaborando así que no hemos encontrado a nadie intentando hacer trampas con los equipos que eso también nos agradece pero bueno sin más como lo habéis visto está guay gracias yo